Cae como lágrimas la lluvia sobre mi Y la tristeza no se parece a ti Solo es un reflejo de lo que dejaste aquí Y la nostalgia no se parece a ti Y yo te busco ahí para sobrevivir Me pediste que no te olvidara Que pensara en ti si me faltabas Porque solamente tu recuerdo Me alegraría el alma Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que llevo dentro No se parece nada Ni a tu honor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Y este frío que siento No se parece a nada Ni a tu voz que en mi cabeza quiero repetir Pero el silencio no se parece a ti Y yo te quiero Para sobrevivir Me pediste que no te olvidara ¿Qué pensar en ti si me faltabas? Porque solamente tu recuerdo Porque solamente tu recuerdo Me alegraría el alma Pero si te imagino sonriendo Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que llevo dentro No se parece nada Ni a tu dolor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Y este frío que siento No se parece nada Porque tu recuerdo Es como un lamento Pero si te imagino sonriendo Él no puede hablarme de ti Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que llevo dentro No se parece nada Ni a tu dolor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Ni a tu amor que me dabas Ni a este frío que siento No se parece nada